muy buenos días qué tal cómo les va cómo están ustedes hoy venimos con panes yo sé que es un día de dieta no es día de dieta es día de comida sana y que más sano que un pan casero nos vamos a traer la profesor centurión y vamos a hacer panes saborizados con lo que ustedes quieran nosotros vamos a usar buenísimos productos me acompañan espero que sí le llamamos al profe vayan hagan todo lo que tengan que hacer nos encontramos acá enseguida para disfrutar de las mejores milanesas hechas en casa usa galleta molida primicia elegir lo mejor para tu familia elegí primicia una marca de indega s a para que tus guisos y paellas sean más deliciosos y nutritivos usa arroz primicia elegí lo mejor para tu familia elegí primicia una marca de indega s a en estas fiestas pechugón te regala 40 millones en productos 80 premios de 500 mil guaraníes en productos para participar compra cualquier producto pechugón en cualquier punto de venta del país e ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en www.promospechugón.com enterate más sobre esta promo en las redes sociales de pechugón mientras más facturas ingresas más cupones vas a tener y más chances de ganar pechugón a todos les gusta bueno gracias por la invitación estamos hoy con este pancito que es sumamente fácil rápido acompaña muy bien lo que serían las fiestas los bocaditos así como ya nos estás explicando profe y arrancamos con la masa disponemos en el centro de nuestra mesa voy a abrir una corona y antes que nada aquí tengo mi levadura fresca de copalza esta levadura que parto fácil puedo ver que está sumamente bien con una parte de la leche voy a empezar a diluir este va a ser el primer paso que vamos a ir haciendo una vez que estos diluimos vamos a dejar en un rinconcito y vamos a empezar el amasado dentro de esa corona ahí está tenemos esto diluido apoyo en un sector y que tengo acá tengo un huevo entero voy a disponer en el centro de esta corona voy con el azúcar esta masa tiene un buen porcentaje de azúcar sal y el restante de la leche siempre que trabajemos con buena cantidad de azúcar que trabajemos con sal evitemos ese contacto directo con la levadura para evitar así que se inhibe nuestra levadura antes de empezar nuestro amasado disolvemos esto yo ya empiezo con los dedos con las yemas de los dedos así voy palpando voy sintiendo esos rumos de azúcar que se van a ir disolviendo voy a empezar desde adentro agarrando un poquito de esta corona ya empiezo a cubrir y a espesar todo este líquido que teníamos por dentro de esta corona y así también ya cubrir con un poquito de harina evitando el contacto directo de la levadura que ya está disuelta con la leche que ya incorporo en este punto mezcló hasta último momento dejo preparado la manteca ya en este caso una manteca pomada que tenemos a temperatura ambiente me voy a ayudar con un cornet y empiezo a levantar de a poco al hacer este proceso digamos del amasado del mezclado lo que evitamos es que todo esto que estuvo líquido en este centro de esta corona una vez que yo abra esta corona todo el líquido se me vaya escapando nada más necesito la ayuda de mi cornet y así lograr la masa en su punto ahora sí agrego esta manteca pomada y voy ya con las dos manos empezando esto a amasar a romper ese gluten de esta manera de a poquito sin hacer todavía mucha fuerza voy a ir juntando me limpio en este punto también las manos raspamos también nuestra mesada y empiezo a romper ese gluten yo lo que estoy haciendo acá es desarrollar ese gluten para que después tenga esa fuerza ese tejido se unan entre sí y no permita que el gas en este caso rompa esa masa al momento de leudar y hablamos de gas porque porque estamos trabajando con levadura y en este caso la levadura produce hidróxido de carbono entonces empieza a levantar volumen gracias a eso una vez que rompí todo ese gluten yo estiro y se unen entre sí se agarran entre sí es más difícil de soltar empezamos a sobar el sobado no paramos bien firme y empezamos dando presión sin romper más la masa lo que estamos logrando acá es que esta masa se vuelva lisa y suave si una vez que tenemos esto verificamos un poco la suavidad deslizamos los dedos y no queda ningún arrastre no queda no queda así si ahora yo hago presión y esto se puede ver que con la presión se desgarra sin presión deslizando ya no se desgarra una vez que tengo así me ayudo con un poco de aceite por las manos distribuimos bastante bien y voy a lograr un bolleado una vez que logramos este bolleado lo que hacemos es tener una masa con un techo firme liso para que el hidróxido de carbono una vez que empuje para arriba vaya creciendo desarrolle esa masa cubrimos con un plástico con una bolsita y dejamos que crezca el doble bueno esto ya creció el doble damos la vuelta desgasificamos estiro un poquito y lo que voy a hacer es dividir mi masa ya que vamos a hacer de dos tipos de relleno vamos a saborizar de salamín lo que ustedes prefieren y con ají picante tiramos un poco más de esta manera voy a centrar hasta acá tenemos una masa neutra si queremos unos pancitos neutros de estos mismos empezamos a armar bollitos de 35 o 40 gramos y ya tenemos la masa neutra si queremos saborizar armamos primero la masa base y después hacemos este procedimiento distribuimos ají picante el pancito y empezamos a enrollar sacamos ese gas que contiene por dentro de esta masa y así así sucesivamente también vamos a hacer con el otro producto que vamos a hacer que va a ser con queso y orégano estiro más esto meto las puntas van a ir viendo que esta masa va a ir penetrando también a ese relleno y va a volverse transparente no se preocupen me ayudo con con el cornel siempre vean como va quedando y de ahí mismo lo que hago es un bastoneado cortamos una vez que tengo todo cortado ahí empiezo a darle la forma que quiero si queremos bollitos es meter todo para abajo y dejar de esta manera si queremos un poco alargadito golpeamos con la mesa estiramos un poco y le damos una puntita y quedan de esta manera el salamín por fuera y así vamos a ir armando unos tras otros bueno una vez que armamos todos y ponemos en una bandeja lubricada y esto vamos a llevar a una cámara fermentadora podemos llevar en un lugar tíguecito a partir de los 28 grados para arriba que no supere los 50 una vez que duplica el volumen tirar y metemos a un horno caliente de 160 grados durante 10 minutitos salió de la cámara fermentadora y ya con cuidado porque esto ya está un poquito leudado lo que hacemos es pintar con yema de huevo diluida con agua y también nos va a servir para que estas semillas que le vamos a incorporar en este caso una semillita de chía se queden pegaditas y haga que luzca un poquito más linda nuestros pancitos una vez que tenemos esto llevamos a un horno caliente así como les dije 160 grados durante 10 minutitos estas fiestas van a ser especiales pero hoy más que nunca el amor que nos une se verá reflejado en la mesa sigamos unidos unidos por las recetas los consejos las risas y lo más importante de todo la familia Pechugón el sabor que nos une desde siempre dale a todas tus comidas ese toque de sabor especial con sal primicia elegí lo mejor para tu familia elegí primicia una marca de Indega S.A. satisfacer los gustos de cada miembro de la familia es muy fácil con la línea de condimentos primicia elegí lo mejor para tu familia elegí primicia una marca de Indega S.A. llega la recarga super de Indega con la que podés ganar un carrito de productos Indega al mes durante 6 meses adquirí productos de las marcas de Indega primicia yerba mate Indega cocido quemado Indega T Indemiel Indemar pétalos y lava más envía los 5 últimos números del código de barras de tu producto y tus datos personales al WhatsApp 021 501 011 y ya estás participando recarga tus energías y recarga tu carrito con Indega Pechunuggets divertidos y nutritivos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar que rico Pechugón deliciosamente natural bueno antes que nada muchísimas gracias profe que lindo hacer panes caseros para nuestras fiestas para el fin de semana aquí tenemos de queso y orégano y acá este peperoni ají picante espero que les haya gustado estamos en el Centro Garofalo esperándole para todos los cursos que estamos dando y siempre para todos aquí estamos no se olviden 12 menos cuarto en punto con la cocina de Sarita chau chau chau